¡Qué bonito! Mejor entre dos, que ha baneado esto. ¿Cuánto le das al juego? Sobre diez. Eh... Un... Ocho. Ocho sobre diez. Yo también. ¡Uy! Una viola. ¡Más instrumentos! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que vamos a hacer! Todo esto trae una buena memoria. ¡Yuhuu! ¡Ay! ¿Eso es tu viejo piano? ¡Sí! ¡Vamos a ver si aún está en tune! ¡Qué guay! ¡Vete para el sonidito! Con la letra... ...cuesta. Hmm... Con el nombre de las notas. ¿Por el que abajo es? Es una flauta. Ha dicho que vamos a ver si está todavía afinado. O sea, que tendremos que ir por las cuerdas del piano. No, no creo. ¿Habrá que bajar? No creo, ¿no? Bueno, sí, sí que tenemos que bajar, sí. No, no es por aquí, tío. Te estoy dando para nada, tú. Mira, 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 es por aquí. Ah, vale. Súbete ahí. Súbete ahí. Y sale aire por los agujeros. Ah, vale. ¿Dónde queda? Ahora sí, facilito, facilito. Más jodidos de verdad, gente. Lo hacedré más jodido, ¿eh? No, no es coña. Uy, pero... Ah, ¿qué quieres? Es que encima eres una piqui. ¿Yo? Sí. Pero si te llevas hablando de esos 30 minutos. Sí. Ahí va tú, que es una onda. Ah, tienes que darle para repelerlo. Es que sé que es una piqui porque no me ha ganado nunca nada. Y cuando ves que me ha ganado, pues... Sí, claro. Que tienes que darle a la voz. Que le estaba cantando, Melo. Ah, pues eso yo con el escudo. Tienes que darle a la voz, va de lado. ¡Rapidito! Guapo, ¿no? No... Eh, guapo, me recuerda al fantasma de la obra. Ah, ¿soplas tú los dos? Que... Amigo... Seré imbécil. Dale, dale. Qué guapo, tío, cómo suena. Qué guapo, eh. Los sonidos, tío. Ahora sí queda estático, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde voy? Oh, qué guapo. Hola. Muchas gracias, Drogs. Drogs, compañero. Pedazos de seis mesardos se ha pegado el tío ahí. El anime titán. Welcome, welcome. ¡Vale! ¡Vale al otro lado! Tío, algo... Y después de esto yo creo que acabaríamos. Porque tú ya es la orquesta, tú cantarás, nos haremos grandes. Tienes que bajar a tope, vale. Ahí nos están en la opción de las luces. Hay que hacer a nadie me flipa el solo no lo ha pasado. Sí, sí, sí. Ostras, como me trajeron el café a Fechaboo. Asay. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la orquesta? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Debería ir a casa por el día. ¡No, no, no! ¡Muy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y, sí! ¡Vamos! ¡Y ahora, tenemos que ir a salvar la orquesta! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Hostia Ah, tengo que pasar por encima de ellas Amigo, vale Tenemos que pasar por encima de las burbujas Para que se vayan desbloqueando Vale Qué guapo, ¿no? Pastaleta, pasteleta ¿Cómo se baja? Para aquí Uy, para esta ayuda Han hecho una referencia a Pringles ¿Con qué? Una referencia a Pringles Ah, es lo que ha dicho ahora, ¿no? Once you pop, you can't stop Ah Una vez que hacen pop, no puedes parar Es el logo de Pringles No, no he escuchado Estaba con el... Estaba concentrado Facilito, facilito ¿Puedo entrar en cualquier lado? ¿Tengo más brazo? Vamos a ver, se va Ah, si lo ve, como está todo así, no sé, todo blanquecito No sé ¿Dónde está la orquesta? ¿Dónde está la orquesta? ¿Dónde está la orquesta? Están hidden in the fog Oh Pero, ¿son maniquíes? ¿Son trajes solos, no? ¿No hay gente dentro? ¿Te da cuenta? ¿Que eran trajes solamente? Oh, ¿sí? Justo ríjalo, divilas crazy divilas Crazy divilas ¡Dónde está la orquesta! ¡Yuuuh! ¡Adiós, Claude! ¡Llora, llora! ¿Dónde está la orquesta? ¿Que tengo que hacer solamente? Ah, yo los tengo que llevar Amigos Al sitio Pues me imagino Cuidado la pinta ¿No tienes que hacer un caminito o algo? Ah, tenemos que encontrar las llaves Tienes que estar por aquí metidas Sí, tienes que mover Las mierdas hasta por aquí Yo nada, muevo, ¿no? Yo solo he hecho agua Vale, yo las muevo y tú les das Sí, yo les he hecho agüita Mira, aquí hay algo ¿Eso qué? ¡Ah, hay una palanca! Voy Vale, vas tú ¡Toma, doctor! ¡Ega! Ya está, ¿no? Tengo aquí la llave Pero no me deja cogerla No Ah, igual porque es mágica, ¿no? Y no por eso no vas a poder No, pues tenemos que ir a por... Ah, solo es una Ah, porque me sigue Soy gilipollas Vale, son dos Vamos a lo siguiente Vale, la otra va a estar... Aquí en este lado Tíralo para allá Para arriba Hola, Ángel Bienvenido Muchas gracias por ese video Cepren, tío No, pero para allá Ahí está ¡Llora, llora! Vale, ahora sí que sí Toma, ahora va a salir La trompa Me voy a durar mucho Vale, fácil Fácilito, fácil ¡Taca, taca, taca! Es que no me entraba, ¿eh? Yo digo, no sé Digo, si eran mágicas o algo Y no sé Claro, tío Digo, me está huyendo Y lo que estaba era siguiéndome, ¿sabes? Ya no ves, están vacías Son... Qué guay Cómo mola Bueno, parece... ¿Sabes lo que me he recordado? ¿Tú sabes con lo que eran los polipokes? Me suena Pero eso eran niños chicos, ¿no? Pues, sí Eran los muñequinos de chicos Vaya Niños chicos Y eran unos muñequitos Y los vestidos Se parecían mucho A la forma de eso Las polipokes ¿Alguien los conoce, chas? Están muy vay Yo tenía una colección de polipokes, la verdad Y tengo un montón de cosas de las poli Vale, este no creo que sea igual Vamos, después de este yo creo que nos pasamos ya los juegos, gente Creo, vaya Porque allá se pondrá a cantar Yo le diré que hoy que me encanta Bla, bla Que me encanta Es que no por las dos estoy de ti Y ya está Sí, ya está Venga, va Nos reconciliamos Venga, va No nos separamos La casa de los dos Niña, ni ternado Vale, hay que matar a los diablos esto Hoy va Vale, hay que matar a los que tengan la llave Esto está dirigido tú Vale, a ver, a ver A ver Tengo la llave, tengo la llave A ver, es que hay que matar a otros Tengo la llave, tengo la llave Ah, me la han quitado tú Que hijo de puta ¡Eh, tú! Dame la llave, dame la llave Dame la llave, dame la llave Dame la llave Dame el tonto este Para mí Madre mía, es como Harry Potter tú Como el quibitch Hijo de perra, tú No me veáis guantazos ¡Hostia! Vamos a ganar a todos los que quedan Tengo una Ya está, tengo la otra Bien Una mía Facilito, venga señores sin rostro Vamos para adelante Y se me ha desbloqueado un recuerdo Yo tenía algunas polipockets también Es que Son Los trajes se parecen a los trajes que se les ponen a los polipockets A ver como tocarán Como una soplada Si no tienen boca Y eso es lo que te planteas Sí No que nosotros estemos volando A platos súper raros No, pero bueno Lo nuestro es súper creíble Ah, bueno Pero ellos no tienen boca Ellos nada, ¿no? Sí Vale ¿Cómo se paga esto? A la vez Vale Ojo, director de orquesta Es bastante impresionante, ¿verdad? Nunca he cantado con un grupo tan grande como este antes No te preocupes, va a ser bien No, no, no No, no No será bien ¡Es fantástico! ¡No! ¡No! Oh, Getsula Mira, ve como soplan No puede Buen trabajo Estamos casi listos La única cosa que está perdiendo es el público Oh, no, no, no No es un público ¿Quieres la terapia o no? ¡No! En serio, vamos a tener que ir por el punto publico Pensaba que el publico iba a venir El publico no viene, hay que buscarlo tambien Madre mía Miiiira madre mía, esta tiene una discoteca buena Estamos bien picha, vale Hola, que pasa, me conoces No nos vas a dejar pasar Como que menores El juego cuesta 35€ por Eneva Grande Eneva Claro, mi madera trata de Me supone que son Palos luminosos, pero Es chulo tío A disco A ver la discoteca, como sera Oh, que dices Wow, me recuerda al Marbles, Marbles String La carrera esta de bola de... A mi me recuerda al nivel arco iris del Mario Kart Yo es que nunca jugué al Mario Bros Ah si, mira, si Es eso, Mario Kart De hecho, los de rap son del estilo Si ves Es guapo, te tiene muchísimas referencias en muchísimos juegos Pista arco iris Pista arco iris Si, 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 si Es chulo tío Vaya copia La verdad es que... La idea esta clara ¿Como se copia eso? Mira con los... Con eso y todo, ya Es guapo tío Que chulo tío Vamos de rapa Como va Ay, no solta... No solta a mi personas eh Ah, no ha entrado... Ah, que era como... Ah, que tenia que ir a coño No habéis visto esto Oh, ha dicho... Es a mi, Cody Es... LOL Si, es una referencia... Como el Mario tío Es guapo eh Cuantos colorines tío Es a mi, Cody Ya te digo, esto con... Alguien con epilepsia le da un... Amacubo eh Es... 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 No puedo pasar Uy, perdón Eh... Para... ¡VAMYO! Casi te mando a matar con Cocao de Coco este.. Parcool Madre mía O ha ido a pegar el culo, tío O ha ido a pegar el culo Yes Otra vez, tío ¿Qué? No sé, qué epilepsia, ¿no? Esto, ¿no? Pues, me pareció peor la del calidoscopio, tú Bueno, la verdad es que sí Vale Aquí la liamos Vale, bien Vamos, Kirsa No Ahí va No, no se me ha quedado ahí No, ¿qué dices? Voy Es que me ha empujado la placa esa para dentro Ya, ya, sí Es que casi te pasa antes ¿Se ves? Vale ¿Y ahora qué? No sé Amigo A tomar por saco la bola de discoteca ¿Cuándo es que entra en la discoteca del chaval este y rompe la discoteca? ¡Vamos, Kofi! ¡Wow! ¡Está rotando! ¡Muva, mueve! ¡Muva, mueve! ¡Muva, mueve! ¡Muva, mueve! ¡Muva, mueve! ¡No es fácil! Aquí Sí, eso es lo que estaba haciendo yo Taca, 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 taca ¿Qué te has dicho? Otra cosa es una pelea aburrísima Este juego es imposible, ¿eh? No, la verdad Para jugarle con una chorbita Ahí va Oh, va todo rapidito ahora Madre mía, tú que nos matamos A ver, es que es más complicado porque lo queremos hacer Otra vez Si no me ha pegado una vez Porque lo tenemos que hacer aquí delante del topo para que se ve en la cámara Claro, y nos pegamos las hostias antes Tenemos menos tiempo de reacción Sí Madre mía, tú ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Hasta luego! Vale, ya está Es que no podíamos cambiar la cámara, ¿no? No, no, aquí Es cruel Es cruel Es tan cruel No, no, no No, no, aquí Como si te hubiéramos dejado de en el mar ? Pico, guapo Esa también la experience de drama Ojo, ojo, ah, que vamos hasta aquí en el escenario a tope, toma, si no es un palito luminoso, a tope, pam, 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 ojo, me se escucha, me se escucha. ¿Están de aquí de chile? ¡Vamos a cispar partner! ¿Están de aquí de Chile? Música A ver, ¿cómo es esto? ¿Con qué nubas nos delitarán? Porque nunca repiten cosas ¿Sabes cómo es? Ah, vale, vale, hay que meter musiquita Hay que meter ritmito, ritmito Ay, ay, esa nieblecita Para que vengan aquí los tocamientos Entre mujeres y viceversa La levita aquí Culo con culo, vámonos Vámonos Tómalo, tómalo Toma ahí, moviendo, moviendo Tómalo, perro Esa ahí Van viniendo, hay gente van viniendo Se va animando la cosa Toma, mira, mira Oh Oh, que chulo Quizás la música se ha acabado Conocerá por mí Tiene que haber sido esto Hay que meterle aquí más ritmito Gente, más ritmito, más ritmito Vamos, más ritmito No, será porque nos hemos equivocado mucho Puede ser Vámonos, venga, la nube loca La nube loca ¿Sabes cómo es? No, ese es un parcero, ¿eh? Tienes que darle cuando está en medio, ¿no? Sí Yo he dado Pues no tenía pinta Toma 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 La manita Es que no va al ritmo Entonces esto es raro Ya Vale, ahora, ahora Venga, toma Mira ahí en medio Toma Ta, 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 ta Ta, ta, ta Toma Toma Uh, lo goza, lo goza Ta, ta Tu, tu Pum Madre mía, lo ha gozao Vámonos Vámonos Ta, ta, ta Facilito Movela aquí, moverla aquí A tope Es arriba, abajo Es que ya Ya, lo estoy dando Pero no quiere Toma, ella ¡Muévelo! Ojo, mira cómo muela Toma, toma Dánselo Dánselo Toma, toma Pumbale 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 Toma Cadera, cadera Pecho, cubierto Toma Pumbale 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 Oh, mi madre mía Hacemos la máquina De aquí Saltar Oh, qué guapo, tío ¿Ese qué es? Ah, están caiendo por aquí ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es el... El húperbord ¡Vamos! Siempre he querido una de estas cosas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Ah, me está haciendo referencia claramente a Sonic Vaya Bueno, al menos más A ver... En toda la boquita, papa Mierda Mierda ¡Tataratarará! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¿Tengo que hacer algo o no? ¡No, creo que no! ¡Oh! ¡Aquí ya sabes! ¡Se me han enamorado! ¡Que bonito como un tiemblo al mando tú! Unos liándose ahí en medio ¡Es verdad! ¡Que no falta nada hombre! ¡Pesa! ¡Hombre! ¡Es showtime! ¡Showtime! ¡Se viene! ¡Se viene la festita! ¡Se viene la del medio! ¡Estaba liando! ¡Es que se gustaban! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¿Esto escuchas? ¿Esto escuchas? ¿Esto escuchas la anticipación? ¡No he actuado en frente de una audiencia por años! ¡Mate! ¡No va bien! ¡Para pensar en ellos todos en su vestido! ¡Sí! ¡Esto te hará relaxar! ¡Papá! ¡Vamos a ir a la escena! ¡Ok, Buck! ¡Mucha mierda! ¡No podemos hacer esto! ¡No podemos hacer esto! ¡No podemos hacer esto! ¡Esto no tiene que ser perfecto! ¡Esto lo sabe! ¡Si no es perfecto! ¡Los les voy a caer! ¡No! Solo viendo desde tu corazón ¡Eres nacido! ¡Eres nacido! ¿Sabes por qué dicen en inglés break a leg? ¡Rompete una pierna! ¿Por qué? Porque si te rompes la pierna te tienen que poner una cast que es en la... ¿Cómo se llama en español? El... Sí, el... ¿Cómo se llama? La cosa blanca Sí, esto blanco Vale, pues cast en inglés significa reparto Entonces significa que si tienes el cast estás en el reparto Por eso te dicen lo de break a leg Que rebuscado, ¿no? Es algo curioso ¡Ah! ¡Eres tú sola! ¡Que bueno! ¡Que guay, ¿no? Este primer plano, ¿así? ¡Es guay! Es la única vez que estás tú sola, ¿eh? No puedo hacer nada más, ¿eh? Ya, ya, me imagino Es cayola, eso era, gracias Sí Me salía... Es cayola en inglés es cast y cast en inglés es reparto Entonces si estás en el reparto si tienes un cast significa que lo has hecho bien De ahí el break a leg A mí nada más que me salía alquitrán Sabes que alquitrán no le echan, tío Son datos curiosos ¡Mira! ¡Ojo! ¿Te toca? Sí, me toca, anda para adelante Uf, no sé si eres capaz, ¿eh? ¡Deseame suerte! ¡Ay, me he perdido! ¡Oh, no! No sé qué hacer No, pero son planos bonitos Son chulos Porque... En plan... Es la primera vez que estás tú solo, ¿sabes? Madre mía, que risa que se te viene encima ¡¿Dónde está mi público?! ¡Sí! ¡Guapo! ¡Gracias! Es chulo Bien, esto nunca lo hemos tenido Esto representa... Bueno, pues eso, al final, ¿sabes? En plan... El camino de cada uno, etc. Se va contando ya, pues, su vida, su historia Aquí para que ella empiece a hablar Pero como lo habla, pues... Pues sí, está allá Classic Children's Stories Mira, gente, el Werbu ¡El Werbu, gente! ¡El Werbu, a la izquierda! El... ¡Ah, mira! Mantenimiento de vehículos El entusiasta del jardín Están como todos los... ¿Sabes? Mira qué chulo ¡Y estos se están afinando, tío! Tía, es como cuando encendías la Play 2, tú Claro, es que la afinación de un concierto era el esto de la Play 2 ¿Ah, sí? Sí No sé bien Cuenta cosa estamos aprendiendo hoy, ¿eh? ¡Vamos, me! ¡Puedes hacer esto! Yo creo en ti Yo creo en ti ¡Vamos! Con el Re Entonces... De ahí suena la Re El típico... Ran... Que suena en las... Eso... Es eso... Entiendo... Entiendo todo lo que has dicho Pero entonces la Reina, ¿cuál era la pequeña o la alta? No sé... No sé... No sé... No sé por qué se me olvida... Mira qué guay tú... Ahí la niña al trasero No sé... 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 El mando... Y no da ni una... ¡Ay! Mira si suena! ¡Abre lata! No me he dado cuenta... Que sacamos la visión y salga un gallo, por favor Tonto eres... Tienes la boca y las dientes... Jajaja... Lo siento gente... Pero este es un momento bonito... Tienes laесп recess locura y la nada más preparada para cuando ha Tienes la justicia... Tienes laoma, ¿qué te vamos? Tapcntar en línea... Tienes la boca... Tienes lahältra, ¿qué te vas? Tienes la intensidad, ¿qué te va? Que bonito. Eso fue hermoso. Gracias. pues nos queremos, claro. ¿Otra vez? Tienes que dejarlo pulsado. ¿Si no quiero? Si, como tiene el mando de tu. Como tiene el mando de tu. A tope, eh. ¡La beso! ¡La beso! ¡Ven ese tornillo! ¡Ven ese tornillo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Los niños! ¡Los niños de arcilla! ¡Vámonos! ¿Ya puedes soltarlo, no? ¿Si? Si. Tal cual. Tanta preparación para que cante 20 segundos. Y mira, si de 10 segundos. ¡Qué bonito! ¡El tío vivo. ¡Ale, polvo! ¡Los osos! ¡Mira las! ¡Mira lo! ¡Mira lo! ¡Los osos! Adiós, Antonio El beso de la canción Es que la canción era un tonito Dos segundos en plan Mira, ese soy yo A ver, la va a bailar Macarena No, que fuerte Es una verdad guapa la mujer, de verdad Mira qué brazo de casa tiene, ¿no? Oh, ¿eh? Al lado del lago Rose Cody Me, 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 me funciona ¿Qué bonito, qué bonito? ¿Dónde está Rose? No lo sé ¿Rose? ¿Dino Land? Oh, el cielo en Madrid Querida papá y mamá La letra La letra Madre mía A que se muera, niña Sería de locos, eh I'm sorry, don't put my toys where they should be I know it's my fault you want to divorce She's blaming herself She thinks it's her fault I'll leave you alone so you can become friends again You should be friends Mom I love you, Dad P.S. They have my pocket money to buy a bus ticket Don't worry I'll take a sandwich and a lollipop Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Rose Rose I mean, it's not your fault that we've been fighting It isn't No, Rose It was never your fault So So Does that mean you can become friends again? Honey Listen, whatever happens Your mom and me We will always be there for you Oh And we'll always love you Always Always Okay Bye Come here He's taking the fuck out the book Hello Until later, Antonio Ale Antonio Where did you find this? I found it at school In a trash can Well, I'm glad you did He's doing it 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 Come on Let's go home Okay So, Rose If your mom had to fight With an aggressive squirrel double her size What do you think would win? Mom, of course You're right You're right That's why I like the hangout Cody I was thinking You were completelyrrrf But I have to say ¿Qué bonito? Mejor entre dos Cabaneras esto ¿Cuánto le das al juego sobre 10? Eh... Un... 8 8 sobre 10 Yo también Yo también le iba a dar un 8 Por el tema de la jugabilidad, el tema de los escenarios, no sé, es que ni un solo capítulo ha sido repetido tú No, y no te sientes como que estás repitiendo una y otra vez el mismo juego, parece todo el rato plataforma diferente De hecho eso, la dinámica del juego siempre cambia, siempre, siempre, siempre Cuando parece que tal, venga otro cambio, no sé qué, está muy guapa, la verdad es que para ser un juego indie o eso creo Bueno, no sé si es un juego indie la verdad Sí, es juego indie, sí, sí ¿Sí? Pero no sé si EA tiene los, me refiero, si EA está trabajando con ellos Eso no tiene nada que ver, EA puede hacer juegos indie, es la plataforma, quiero decir Que sea así de historia, que sea de, o sea Ya, pero por ejemplo Ubisoft, o sea, Rainbow Six se nace como un juego indie, pero luego se mete con Ubisoft, ¿sabes? Y dejo de serlo El libro, ¡qué bonito! Se termina mi vida con el fin del juego, ya veis Pobre, es verdad, pobre elefante, tú, como me tiramos la oreja y quitamos la pata Oh, pobrecito Somos los salvajes, tío Bueno, a ver, no me grites, ¿vale? ¡Qué guay! Ah, está muy chulo, te voy a decir, está bonito Ya, está muy chulo, te voy a decir una relación con floresta